¡Suscríbete al canal! Kennedy Robert F. Kennedy. La producción, protagonizada por los actores Katie Holmes y Matthew Perry, ofrece una mirada única y fascinante de la llamada familia real estadounidense. Además, buscará llevar a los espectadores por un recorrido de 30 años de opulencia y poder, llenos de fama y riqueza, y en donde se mostrará a esta familia como realmente era. La trama inicia el 4 de junio de 1968, la noche del asesinato de Bobby Kennedy, quien estaba postulándose para presidente y acababa de ganar la primaria demócrata de California esa misma tarde. El enfoque de la historia es más íntimo. Después de Camelot es mucho más sobre Jacqueline Kennedy y Ted Kennedy, y sus pruebas y tribulaciones en los años posteriores a los asesinatos de 1963 y 1968 de los dos hermanos Kennedy, JFK y Bobby. La historia profundiza de una manera muy emocional en las luchas y vidas de Jack y Ted, explicó el escritor y productor ejecutivo Steven Cronis. Otra razón por la cual la historia comienza en esa noche fatídica es porque proporciona un catalizador para el viaje de Jack y Kennedy lejos de la familia Kennedy, abundo. El programa se transmitirá este miércoles 5 y jueves 6 de septiembre, a las 21 horas por el canal Lifetime. ¡Gracias!